Llevamos ya más de 2 años con el Dinamax en nuestra vida. Ha dado tema y conversación desde antes del lanzamiento del juego, incluso en este canal, con el vídeo de El Dinamax no es algo nuevo, y ya luego nos metimos de lleno en las nuevas implicaciones y lore de esta mecánica tanto en el vídeo del concepto Eternatus como su ampliación en el proyecto Arceus. Todo eso fue con el juego base de espada y escudo, pero claro, faltaban los DLCs. Ya hemos hablado de la isla de la armadura en el vídeo anterior junto a Domi, viendo que Game Freak podía haber introducido el concepto de piedra filosofal en el lore de Pokémon, vídeo que os recomiendo muy mucho junto a los anteriores, los tendréis todos aquí en la esquina. Hoy toca revisar el cierre de la octava generación, las nieves de la corona. Este segundo DLC, además de ser el DLC bueno, está bastante cargadito de detalles muy importantes. Hoy vengo a exponeros el paso más rompedor que ha dado Game Freak desde que empezamos el arco de la energía infinita ya por la sexta generación, y todo empieza con una simple pregunta. ¿Por qué el Dinamax de Calyrex es de color azul? De entre la cantidad de Pokémon legendarios que nos podemos encontrar en esta fría sección de Galar, hay uno que destaca por encima de todos en las nieves de la corona, siendo además el que da nombre a esta expansión, Calyrex. El que en el pasado fuese el rey de Galar, o al menos de las tundas de la corona, ha tenido de entrar en el lore de Pokémon bastante interesante, con unos diarios muy parecidos a los de Mew. Como resumen, los grabados básicamente nos cuentan cómo los lugareños del páramo helado, antiguamente fértil y verde, se encuentran a Calyrex vagando por las nieves, débil y herido. Lo curan y este hace florecer sus campos como agradecimiento, por lo que terminan nombrando a lo rey y le adoran, más incluso cuando se encarga del caballo ladrón de zanahorias y lo convierte en su corcel real, Glastrier o Spectrier, dependiendo de lo que el jugador quiera. La historia de Calyrex está muy bien para ponernos un poco en situación y tal, pero no parece respondernos a la pregunta de este vídeo. ¿Por qué su Dinamax es azul y no rojo, como el del resto de Pokémon? Pues diría que es precisamente la culminación de los textos que acabamos de resumir, el resultado último de lo que hemos visto una y otra vez en las nieves de la corona, o diría que incluso en Espada y Escudo. Se nos ha ido presentando poco a poco una dicotomía, el rojo contra el azul. Pues sí, al final todo va de energías de colores primarios, al más puro estilo Charizard contra Blastoise en las portadas de los rojos y azul originales. Pero no, no me refiero ni a Zacian y Zamacenta, ni a los dos Urshifus o a los Pelochos. Aquí se nos presenta un combate entre el Team Eternatus y el Team Calyrex. En la esquina roja, con una altura de 20 metros y un peso de 950 kilos, el presidente Rose lo quiso usar como una fila. Él es Eternatus. En la esquina azul, con un peso de 7,7 kilos y una altura de 1,1 metros, de los cuales la mayoría se acumulan en su gran cabezón, Calyrex, comienza el combate. La historia de Galar no va sobre dos chavales que terminan siendo héroes, ni sobre un mesías energético, va sobre cómo hay dos energías contrapuestas. Una, por así decirlo, antinatural o forzada, y otra, natural. Y sobre cómo la roja se está superponiendo al azul, gracias a toda la influencia que ha ganado durante los últimos años debido a su uso en la liga Pokémon, mientras que la otra ha pasado a ser un mito congelado en la tundra. Durante todo el DLC de las nieves de la corona se nos ha mostrado cómo la gente se ha ido olvidando de Calyrex, para abrazar la energía de Eternatus, que ha ido infectando toda la región poco a poco. Por ejemplo, durante nuestra aventura por la tundra, uno de los habitantes nos ofrece semillas de zanahoria, lo que antaño fuese el cultivo estrella de la zona, por unos fragmentos de Maxinium, un cristal rojo con un nombre relacionado con el Dinamax, y que principalmente podemos conseguir en el Supernido. Vamos, a lo que tiene toda la pinta de ser o energía Dinamax cristalizada, o un mineral infectado por dicha energía. Aunque esto podría no parecer nada destacable, ¿no? Típico NPC que te pide lo que se usa como moneda en esa expansión por un objeto que necesitamos, salvo por el uso que dice que le va a dar, dado que nos cuenta que lo que va a hacer con estos fragmentos de Maxinium es enterrarlos en su huerto para que sus cultivos se hagan... colosales. Así que tenemos a un señor que renuncia a lo que era el cultivo estrella de la zona, y el favorito del corcel de Calyrex, en favor de un mineral de partículas galar, que le permite que sus cultivos crezcan mucho más grandes de lo normal ante la ausencia del poder del conejo cabezón. Vais entendiendo por dónde va la cosa, ¿no? Y no es lo único en lo que vemos que se empieza a imponer el rojo en algo que adquiere un gran tamaño, como el árbol de vallas gigante, que ya en su momento dije que tenía que estar relacionado con las partículas galar y... bingo. Es un árbol de vallas que parece haber crecido sobre un nido, lo que lo ha infectado de energía Dinamax haciendo que crezca gigante y otorgándole un aura y color rojizo, además de unas vallas bien grandes. Algo parecido habíamos visto ya en la isla de la armadura, con un árbol más grande de lo normal, por también haber crecido encima de un nido Dinamax, y de donde podíamos sacar el Maxipanal, un objeto de tono rojizo capaz de revivir a un Pokémon y devolverle todos sus PS, y de enganchar a Urshifu para que se tome la Maxisopa, para obtener una forma Gigamax. Maxisopa que constaba de 3 nubes encima idénticas a la de los Pokémon Dinamax, y que puede dar su forma Gigamax o quitársela a Pokémon que la tengan. Cocinada a partir de 3 Maxisetas, setas grandes y rojizas con un patrón espiral, que casualmente ya habíamos visto en otras ocasiones representando a la negra noche. Rojo y morado con puntos blancos que pueden incrementar todas las estadísticas de un Pokémon. Pero poder conseguir tu forma Dinamax tomando una sopa no parece ser la única influencia de esta energía, dado que parece que ha afectado incluso a los legendarios. De hecho, no creo que sea casualidad que los elegidos para sufrir sus efectos sean los primeros legendarios de la saga, los 3 pájaros legendarios, a los que en Galar podemos encontrar precisamente comiéndose las Maxiballas del árbol Dinamax, con formas de toros más rojizos y... más violentas y malvadas? O al menos eso es lo que parece que se da a entender con su pelea y la entrada en la Pokédex de Moltres, por ejemplo. E incluso nosotros mismos podemos tomar comida afectada por la energía roja del Dinamax al tomarnos las especias Gigamax, que hasta tienen sus símbolos y se consiguen en incursiones en un Curry Gigamax. Si sumamos a eso la exposición a partículas Galar por literalmente construir ciudades y estadios de la liga Pokémon sobre nodos Dinamax... me pregunto si los habitantes de Galar serán más altos que la media. Como se puede ver, la influencia de la energía roja de Ternatus ha ido creciendo y creciendo, llegando a modificar la vida de humanos y Pokémon. Pero como he dicho al principio del vídeo, aunque debilitada, en el otro lado de la balanza se encuentra la energía azul de Calyrex. Hemos hablado en este vídeo de cómo la energía roja se podía usar para hacer crecer las cosechas o árboles de manera sobrenatural. Pero precisamente este poder encuentra su contraparte en la luz azul de Calyrex, con la que vuelve fértil el terreno y hace crecer las cosechas, como se nos dice en el grabado de piedra. En principio de una manera más o menos natural, sin crear alimentos colosales ni modificar a la propia naturaleza o Pokémon, pero yo no estaría tan seguro de que no tenga este efecto tan bien, aunque de manera mucho más controlada, dado que en esos diarios también se nos dice que erigieron su templo alrededor de una plántula sagrada en la cima de la montaña, precisamente donde hoy en día podemos ver otro árbol gigante, mucho más grande que cualquiera de los otros dos rojos, pero con aspecto moribundo y helado. Dado que se habla de una plántula cuando se instauró el templo de la corona, que para el que no lo sepa es básicamente un brote, un árbol bebé, lo que plantas en Minecraft, tiene pinta de que fue la presencia del poder de Calyrex la que hizo que su árbol creciese gigantesco, aunque ahora esté abandonado y moribundo por la debilidad del rey de la cosecha. Seguramente esto sea una referencia a los árboles cósmicos, del mundo, o de la vida, que aparecen en muchas mitologías, del que el más famoso seguramente sea el Yggdrasil de la mitología nórdica, dado que estos también tienden a crecer en la cima de montañas sagradas. Y por si fuera poco, Calyrex también es capaz de crear vida, dado que nos dice que en el pasado usaba su poder para hacer brotar la flor fulgente, aunque ahora con sus debilitadas fuerzas solamente es capaz de crear espontáneamente un solo pétalo que brilla con una luz azulada. Seguramente dándonos a entender que dicha flor brillante era la materialización del poder azul de Calyrex, como contraparte del Maximium rojo, dado que además de lo que se nos dice en los diarios, Peony también adquiere un aura azul cuando es poseído por el conejo cabezón. Y ahora que ha quedado clara la dicotomía que hay en espada y escudo entre el rojo y el azul, entre Ternatus y Calyrex, llega el punto de unión entre ambos, el Dinamax azul. Para empezar, el Dinamax azul sabemos que es algo exclusivo de Calyrex, dado que aunque también lo adquiere a lomos de Glastrier y Spectrier, estos no lo conservan de manera individual, mientras que el rey de las cosechas sí. De primera, si viendo que la energía que controla Calyrex es de color azul, podríamos pensar que es el mismo el que genera este Dinamax, tomando este color de su propia energía o de la naturaleza, basado seguramente en la sangre real de la nobleza. Pero dado que sigue necesitando de un nodo Dinamax para tomar esas partículas galar, yo diría que no, que no es eso, sino que Calyrex es capaz de absorber dicha energía roja de Eternatus y purificarla, para generar su propio Dinamax azul, que está lejos de la influencia de este. Recordemos, como ya os comenté en el vídeo del concepto de Eternatus, que el Dinamax no es sino una reacción del instinto de supervivencia de los Pokémon ante la energía del dragón esquelético, volviendo locos a los Pokémon bajo esta forma, en caso de que esta energía no sea previamente procesada por la maximuñequera de un entrenador. Y en el caso de Calyrex, podemos ver que la energía que pasa por la maxipulsera del entrenador se ha mantenido de ese color rojizo, a pesar de que posteriormente este Dinamax tendrá aura y nubes azules, por lo que me inclino más por la opción que ya he dicho de que Calyrex es capaz de purificar dicha energía roja del Dinamax en energía azul, y así poder usarla en su provecho. Básicamente, si en el vídeo del concepto de Eternatus expuse que Zacian y Zamacenta no podían dinamaxizar porque estaban creados precisamente para luchar contra Eternatus, Calyrex lo lleva un paso más allá, y es capaz de usar la energía del dragón en su propio beneficio. De hecho, tiene sentido que la contaparte del primer legendario de tipo veneno, que controla una energía nociva y tóxica para los Pokémon, sea de tipo planta, débil al primero, pero que representa esa energía pura y natural que ha ido cayendo en el olvido. Y esto me lleva a una pregunta, dado que nos encontramos en el arco de energía infinita, ¿realmente Calyrex será capaz solamente de purificar la energía del Dinamax? Recordemos que lo de que los Pokémon bajo la influencia de una energía concreta se vuelvan violentos también sucede con la mega evolución, que daña a los Pokémon y era un fenómeno que provenía de la energía del arma definitiva. ¿Acaso los poderes de Calyrex son una variación de las energías que hemos visto hasta ahora, pero de manera natural? ¿Una energía y un poder que sirvan de contrapeso a las artificiales o nocivas que hemos visto hasta ahora en la saga? ¿O Calyrex se limitará solamente al Dinamax y veremos otros Pokémon en un futuro que sí purifiquen estas otras energías? De hecho, incluso en la mega evolución encontramos unos cuantos paralelismos con el fenómeno Dinamax, como los que ya mencioné en su momento de que todos los Pokémon que mega evolución se hacen más grandes, o incluso que el propio Azeta podría haber crecido tanto por la influencia de la energía infinita. Pero ahora que hemos añadido a la ecuación el color rojo, podría también hacer referencia a la propia arma definitiva, o al Floet de Azeta, el Floet eterno de la flor negra y roja, con su ataque característico Luz Aniquiladora. Datos que me recuerdan mucho a alguien. Y todo este tema de que Calyrex emite una luz que puede crear vida o dar prosperidad… ¿No recuerda también a Otto del que ya hemos hablado y mucho en este canal? Pero bueno, del Floet eterno ya hablaremos con detalle en otro vídeo, si os mola la idea. Lo importante es que os quedéis con que en las nieves de la corona han cambiado las reglas del juego, y se nos ha empezado a introducir poco a poco un tipo de energía azul que parece rivalizar, o ser la opción correcta ante el daño que generan las energías, que hemos visto que hasta ahora se relacionan con la energía infinita. Y aunque esto abre un abanico de posibilidades enorme y muy interesante para el futuro de la saga, entiendo que en parte desconfíais un poco, pero es que esta conexión entre Ternatus y Calyrex no me la estoy inventando yo, nos la presentan los propios juegos. Como dije al principio del vídeo, la historia de Galar no va sobre nosotros, ni sobre repetir lo que hicieron unos reyes de la antigüedad, ni sobre Rose ni la liga Pokémon. La historia de la región es la de una lucha entre Ternatus y Calyrex y las energías a las que representan, una cada vez con más peso, y la otra cada vez más olvidada. Y todo lo relacionado con el pequeñín cabezón nos da a entender que las historias de ambos legendarios están entrelazadas desde hace muchos, pero que muchos años. Si nos fijamos en una de sus entradas de la Pokédex, podemos leer que Este meteorito podría ser cualquier meteorito, o ser el meteorito más relevante de la historia de Galar, y del que también escuchamos hablar en la Pokédex, el de Ternatus. ¿Y cómo salvó a las criaturas de ese bosque? Pues esto también se nos dice en otra entrada de la Pokédex. Cuentan que le bastó una sola noche para llevar a un nuevo emplazamiento un basto bosque, y a todos los que en él habitaban. Desconocemos la ubicación original del bosque, aunque hay unos cuantos cráteres en el mapa de Galar que podrían ser una pista. Ni de qué bosque se trataba, pero en Galar solamente hay dos grandes bosques, el Bosque Lumirinto y el Bosque Oniria. Cierto es que el Bosque Lumirinto parece muy místico y con setas enormes que podrían hacernos pensar que fue este, pero creo que nuestro verdadero candidato es el misterioso Bosque Oniria, justo donde se nos dice que aparecieron de la nada hace muchos años Tatiana y Zamacenta, la Kriptonita de Ternatus. Yo diría que Calyrex, estando en su máximo poder cuando la Tundra todavía era un paraíso verde como se nos cuentan los grabados, y siendo capaz de ver el pasado y el futuro, vislumbró el impacto de un meteorito sobre un bosque y los infiernos que se desatarían por la llegada de lo que llevaba en su interior, por lo que, en una sola noche, fue capaz de mover el bosque por completo a otra localización, evitando así la tragedia de su impacto. Puede incluso que llegase a pelear contra la bestia que surgió de dentro del asteroide, en caso de que ésta se hubiese despertado, pero tanto si peleó con él como si no, no todo estaba resuelto, y decidió crear lo que sería su ataque y su defensa contra el demonio rojo en caso de que volviese a despertar. Su espada y su escudo, Zacian y Zamacenta. Ellos serían los que se encargasen de defender toda la región y contrarrestar el poder del dragón esquelético, que, o ya había sido derrotado, o surgiría de las entrañas del meteorito muchos años después junto a un ejército de gigantes. Tras este alar de poder, o tras una pelea contra Eternatus Eternamax, Calyrex quedó muy debilitado, vagando por sus tierras que, poco a poco, sin su poder, se fueron marchitando y enfriando con el paso del tiempo. Hasta que, un día, los lugareños de la tundra de la corona le encontraron malherido, dando lugar a los textos que leímos en los grabados sobre la coronación de Calyrex. Muy bonita la historia, Sirgeri, pero un poco sacado de la manga lo de crear a Zacian y Zamacenta, o prever la llegada de Eternatus, concretamente, podría haber sido cualquier otro meteorito. ¿Eso crees? Bueno, lo de crear a Zacian y Zamacenta, unos Pokémon que no pueden dinamaxizar, que hacen daño especialmente a los Pokémon de Dinamax, y de los que solamente sabíamos que habían aparecido en el bosque Oniria, no me parece muy rebuscado, y más cuando hablamos precisamente de la contraparte de Eternatus. Y no es precisamente la primera vez que vemos a un legendario crear a otros, dado que ya lo habíamos visto con Ho Ho y los perros legendarios, o Luna Ala y Sol Galeo con los Tapus. Y en cuanto a lo de que no es seguro que Calyrex viese la llegada o el despertar de Eternatus Eternamax, ¿te apuestas tu like y tu suscripción? Porque a mí, personalmente, me parece muy curioso que en los grabados se destaque que, mientras Calyrex estaba todavía débil, lo que más temía era que los humanos se le acercasen con las palmas de las manos abiertas. Parece como un dato muy random, ¿no? Las palmas de la mano. Hasta que caes en la forma que tiene Eternatus Eternamax, la de una mano humana, con sus cinco deditos y todo, lo que podría dar más fuerza a lo de que Calyrex hubiese luchado contra Eternatus para evitar la primera negra noche, o como mínimo, que viese lo que ese meteorito iba a desatar. ¿Seguís pensando que mi teoría no se basa en nada? Como ya he dicho, la historia de la octava generación no va sobre otra cosa que sobre cómo se está produciendo la lucha de estas energías. Vemos como en Galar, la popularidad del Dinamax crece y crece gracias a su uso en la liga Pokémon, mientras que Calyrex, al estar cayendo en el olvido, iba perdiendo poco a poco sus poderes, convirtiendo de nuevo la zona sur de la región en una tundra helada cada vez más y más fría. Hasta que, gracias a ti, el pueblo vuelve a recuperar la fe en él, y sus poderes vuelven a florecer. Justo igual que con Zacian y Zamacenta en el juego base, que habían quedado borrados de la memoria colectiva por culpa de unos reales parásitos, hasta que un par de chicos lo rescatan del olvido, creen en ellos, y eso les devuelve el poder para volver a acabar con la amenaza roja. Pero esta desaparición y olvido paulatino de Calyrex no ha hecho solamente que todo se haya vuelto más frío en las nieves de la corona. También han aparecido Pokémon que no deberían estar ahí. Sobre todo, justo en el lugar donde podemos conseguir el Maxinium usado por el viejo ese para sustituir a Calyrex, el Supernido Dynamax. Un laberinto subterráneo petadísimo de nodos Dynamax y partículas galar, donde aparecen Pokémon que no son de la región, normales o incluso legendarios. Aunque dentro del Supernido no es el único sitio donde hemos encontrado Pokémon que no deberían estar ahí. En las nieves de la corona también podemos ver Pokémon extintos, vivitos y coleando. O el Cosmog que nos da la anciana del pueblo. Un Cosmog cuya aparición, según nos dice ella, coincidió con la del resto de Pokémon nunca antes vistos en esta zona. Si a esto del Cosmog le sumas que los primeros legendarios vistos en el Supernido son Lunaala o Solgaleo, dependiendo de nuestra versión, cualquiera diría que estaban huyendo de algo, o que algo los ha traído hasta aquí. Y esto nos lleva directamente a la última sección del DLC y de este vídeo. El inquietante Ultra Agujero que abrió los cielos. En este capítulo vemos como un Ultraumbral se abre en el cielo de Galar, y comienzan a aparecer en el Supernido los bichos que faltaban por unirse a la fiesta. Los Ultraentes. La científica que lo lleva, que además parece haber trabajado en el Centro de Investigaciones Dimensionales de Alola y conocer al Profesor Polo, al que ya le dediqué un vídeo en su momento por si alguien no sabe quién es, nos dice que algo parece haber provocado que un ecosistema de otro mundo aparezca en el nuestro. Siendo este algo claramente... Necrozma. Vaya, vaya. Así que tenemos un Supernido, un lugar donde la energía Dinamax es extremadamente potente, llegando a distorsionar el tiempo y el espacio, que se está empezando a ver influido por la energía de los Ultraambulares de Necrozma, trayendo entre ambos a legendarios Ultraentes a un punto concreto de la región. Juntar precisamente las energías de Eternatus y Necrozma, cuando podrían simplemente haber traído de vuelta a Hoopa, como en Horas. Justo los dos Pokémon más poderosos que hemos conocido nunca y las grandes amenazas de las dos últimas generaciones. ¿Acaso no querrán empezar a indicarnos abiertamente la conexión que existe entre estos dos seres poligonales y que casualmente yo teoricé en el vídeo sobre el concepto Eternatus y el proyecto Arceus? Ambos casualmente anteriores a este DLC. Creo que deberíais echarle un ojo a esos vídeos, si no lo habéis hecho ya. Oh, pero la cosa no se queda aquí. Ya hemos dejado claro que Calyrex es capaz de replicar o purificar la energía roja de Eternatus para conseguir su Dinamax azul, eliminando así sus efectos negativos y manteniéndose fuera del control de Eternatus, pero… ¿y si os dijese que también podríamos relacionar sus poderes con Necrozma? Para hacer crecer los cultivos o las Flores Fulgor, Calyrex realizaba una danza que, posteriormente, los lugareños repetían para entrar en calor, la Danza Aníbal. Dejando de lado que la danza ha sido históricamente una manera de hablar con los dioses o invocar sus poderes en muchos folclores de la vida real, si nos ceñimos a Pokémon, ¿dónde hemos visto que la gente haga danzas para invocar el poder de un dios? Exacto, en Alola con los bailes de los movimientos Zeta y los cristales Zeta de Necrozma, quien con su luz también era capaz de dar vida a universos enteros. ¿Acaso es esto una muestra más de lo que dije en la teoría del todo de que todas las energías son realmente la misma, manifestadas de diferentes maneras, y Calyrex es capaz de usar su energía azul con todas ellas? Casi que solamente nos falta verlo relacionado con la Mega Evolución, que recordemos que también dañaba o volvió violentos a los Pokémon que la sufrían. Precisamente… como el Dinamax. Esto podría ser un triple enorme, pero bueno, ahí lo dejo, que no será la primera vez que mis triples se den reflejados en el siguiente juego de Pokémon. Parece que finalmente los DLCs de Espada y Escudo han cerrado la octava generación con un buen sabor de boca en cuanto a Lore, más el segundo que el primero, la verdad. Por un lado la Piedra Filosofal, y por el otro una posible energía que contrarreste la sobreexplotación y corrupción de la energía infinita, o la del Dinamax. No sé vosotros, pero con estas cartas sobre la mesa y lo que vimos en el vídeo de los primigenios, tengo bastantes ganas de ver que se traiga en Freak entre manos en este arco de la energía infinita que, aunque no toma un papel claramente principal en los títulos, creo que ha llegado a un punto en el que es innegable que esta subtrama está ahí, delante de todos, modificando lo que conocíamos sobre Pokémon y más viva que nunca. Y pensar que hice la teoría del todo hace casi 4 añazos, y que siga ahí sin fallarme. Pero bueno, un buen remake después de Leyendas con todo lo nuevo supongo que le vendría bastante bien, ¿verdad? Habrá que ver si en el Leyendas Arceus o en la novena generación seguimos explorando esta nueva puerta que se ha abierto de la energía infinita gracias a Calyrex y su Dinamax azul. Muchas gracias por vuestro tiempo y que la esencia os acompañe. Gracias por ver el video.